Se dice que el primer paso es siempre difícil. Pero cuando conoces lo que te motiva, logras salir adelante. Nuestra historia comenzó con cuatro ruedas. Así descubrimos nuestra pasión como emprendedores. Identificar y aprovechar oportunidades para hacer latir el corazón de ciudades. En el camino muchas cosas han cambiado. Pero nos sigue moviendo lo mismo que hace 100 años. Contribuir a un futuro próspero. Durante cuatro generaciones, nuestro corazón ha estado siempre cerca de casa. El Salvador. La tierra fértil donde nacimos y crecimos. Donde nos convertimos en el nuevo centro de una ciudad moderna. Donde empezó este recorrido. Cruzando mares y montañas. Impulsando industrias. Innovando la forma de hacer negocios en la región. Hoy, Grupo Puma es la ilusión con la que inicia un proyecto de vida. El hogar donde sueñas formar una familia. La pausa que te permite recargar y seguir adelante. El centro de negocios donde se construye un mejor mañana. La calidez que te hace sentir como en casa. La audacia que te permite desafiar al mundo. El aliado que te ayuda a llegar más lejos. El conocimiento con el que se forma a los líderes del mañana. La fuente de motivación que inspira a otros. El espacio que nutre las mentes con cultura y arte. Esto es lo que hemos logrado. Y todo esto se vuelve más valioso cuando lo compartimos. Porque lo que hace grande a un país es el desarrollo de su gente. Hace 100 años, comenzamos con una visión. Y en el camino nos hemos rodeado de las mejores personas. Amigos, socios, colaboradores y aliados para materializar este sueño. Nuestros valores permanecen intactos. Y nuestra familia, con un firme compromiso, por seguirlos. Nuestros valores permanecen intactos.